Está perfecto Muchísimas gracias Por favor, un honor para nosotros estar acá Bien, muy bien Ahora continuamos con la siguiente charla Titulada Ayuda para un mejor mañana La radiografía en el Centro Nuevo Esta charla Esta charla va a ser dada por el licenciado Daniel Canepa Que es licenciado en Ciencias de la Computación Además es gerente de canales y líder digital de Cala South En General Electric Así que Daniel, todo tuyo y adelante Dale, gracias Andrés Ahí se me escucha, ¿no? Perfecto Bueno, gracias a todo el Departamento de Informática Del Hospital Italiano por la invitación Bueno, el objetivo es poder dar algunos tips Acerca de cómo mejorar el servicio de radiología, ¿no? Y brindar nuevas herramientas Está claro que, no sé si esto es un signo de pregunta o de admiración Si estamos llegando al final del COVID Pero sí lo que demostró, sí, que pegó en la línea de flotación en toda la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de los negocios, familias Grandes negocios donde se están replanteando ciertas cosas En los países Y principalmente, digamos, en el sector salud Tanto al paciente como a los profesionales de la salud Desde el punto de vista de radiología Yo quiero como que Vamos a escuchar O estamos escuchando mucho sobre transformación digital Inteligencia artificial, ¿no? Y siempre es como lo que lo ponen como un antes o después de la pandemia Yo lo que quiero es que nos transportemos como que estamos antes de la pandemia Como para entender que ya son todos conceptos y elementos que venimos trabajando Pero sí lo que quiero compartir Algo que siempre me llamó la atención Cuando visité el Museo de Ciencias en Londres En todo lo que es en la parte de medicina De cómo se mostraba la radiología allá en 1930 De que sea una fotografía Y esta era la manera como promocionaban la radiología Ya en sus inicios Pero bueno, digamos que sabemos que hoy mejoró Hay muchísimos cambios de lo que era desde esa época Y yo tomo un concepto de lo que es del Colegio Americano de Radiología De cómo fue evolucionando la radiología desde sus inicios No de tener una película Después de poder incluir medios de contraste Empezar a involucrar a los médicos Empezamos a tener nuevas modalidades Y le fueron poniendo etapas Lo que serían en el principio del siglo XX Que lo nombraron Imagine.1 Después en el inicio de los 90 Empezaron a evolucionar las modalidades Empezamos a conocer lo que era el concepto de PAX Empezar a tener bases de conocimiento Interconsultas Y lo que yo quería detenerme es acá Donde ahora iba a estar más potenciado Con el tema de la pandemia Focalizando en el valor del radiólogo Herramientas de colaboración Cómo potenciar al paciente Y dar seguimiento Este es un punto muy importante ¿Por qué? Porque digamos No es que está la definición de la industria Sino del colegio de radiología Y también Dado que muchos de los que estamos participando En este evento Vamos con los estándares De HL7 Cómo intercambiar datos La interoperabilidad También el punto de vista del flujo de trabajo Y también El colegio americano La ACR Como se lo conoce Da recomendaciones A la hora de cómo es el flujo Desde el punto de vista De la coordinación Previa a hacer el estudio Cómo voy a hacer la adquisición De la imagen Y la interpretación Y después Cómo voy a compartir O colaborar Con ese resultado Con la comunidad médica Y con el paciente No es algo que A partir de la pandemia Tuvimos que empezar A estar virtual ¿No? Digamos Estos son los conceptos Que estaban manejando Pero un punto importante Es que es el valor ¿No? El valor en radiología ¿Sí? Obviamente Va a estar centrado en el costo Pero poder dar calidad Y servicio ¿Y qué significa esto? Que la calidad del servicio En radiología No está dado por la imagen En sí misma Sino por la interpretación Del radiólogo Que va a poder llevar a esto Y esto asociado A la productividad Y obviamente Lo queremos a un menor costo Porque siempre vamos a querer Incorporar Nuevas herramientas Que vamos a ver Qué es Entonces Hay que buscar ese equilibrio Porque por un lado Vas a querer La calidad del servicio ¿Sí? Pero al mismo tiempo Aumentar la productividad Y bajar el costo Entonces Esto nos hace A tener que tener Un equilibrio Pero más que un equilibrio Es tener un puente ¿Un puente entre qué? En que si yo voy a tener Volumen y productividad Y cómo poder Incorporar Al radiólogo En el equipo Del cuidado De la atención Del paciente Entonces acá Es donde Vamos a Ingresa un nuevo actor Que son las máquinas ¿Sí? Dicho así Básicamente Para ganar Esa velocidad Entonces De esa manera El radiólogo Puede tener Más tiempo Para dedicarse Al caso ¿Sí? Y brindar Esa mirada integral Por eso acá Lo que decimos Que hay que tender puentes Y estos puentes Estas uniones En dónde va a estar dado No en una sola herramienta ¿Sí? Primero En poder tener El análisis De esos datos clínicos ¿Sí? Y una visión De Esas herramientas Que voy a proporcionar Para que haga un trabajo Previo de prelectura Llamémoslo así Básicamente ¿Sí? Después ¿Cómo voy a asignar Esa lista de trabajo A cada uno de los radiólogos Para informar Por especialidad ¿Sí? Por el sitio Donde esté informando Que es un punto importante De cómo distribuir Esa carga de trabajo ¿Qué herramientas De colaboración Van a tener Entre Digamos La comunidad médica Y el radiólogo ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer El agendamiento ¿Cómo voy a poder Tener una agenda Que me permita Maximizar El uso de mis equipos Y la disponibilidad Este Digamos De poder hacer De poder hacer Ese estudio Los protocolos De lectura Y de captura Que se van a realizar Sobre ese estudio Por las distintas Modalidades que tenemos ¿Sí? Hacer el análisis De la performance Que tiene el servicio Desde el punto de vista No solamente Cuántos estudios Hago por especialidad Sino también Desde el punto de vista La utilización Del equipo Cómo lo estoy Llevando Adelante De cómo Cuáles son los tipos De pacientes Que estoy Informando ¿Sí? Cuál es el grado De gravedad De esos pacientes Porque digamos Ahí va a estar un poco También Todo el tema De la productividad Y cuáles son Las herramientas Clínicas avanzadas No importa De qué tipo Para poder llevar Esto adelante ¿Sí? Entonces Pero previamente A la hora de poder Incorporar tecnología Dentro de lo que es Todo el proceso De atención Lo que yo siempre digo Es Bueno, pero ¿Cuáles son las tareas Y actividades Que hace el radiólogo? ¿Sí? Del punto de vista De aclaración Sobre las peticiones Hacer la interpretación De la petición ¿Sí? Después ¿Cómo se va a hacer Ese estudio? La discusión Del caso Y que puede tener Algunas dudas Puede estar En la supervisión De cuando se hace Esa captura ¿Cómo se asignan Los estudios A los distintos médicos Residentes Especialistas Subespecialistas? ¿Sí? ¿Cómo va a ser La atención Del paciente Cuando se está haciendo El procedimiento? ¿Sí? ¿Qué va a pasar Después que se haga El procedimiento Del paciente ¿Cómo es ese Postproceso? Si hay que dar Alguna duda Del paciente ¿Cómo localizar El estudio A informar? ¿Sí? Después ¿Cómo revisar El estudio Completo Comparando también Con los anteriores Para ver El tema De una evolución Aclarar dudas Ya no Desde el paciente Sino en el momento Que se está haciendo Esa interpretación Del estudio La digamos Tener una segunda opinión Tener otra interconsulta Y así puede estar Realizar el informe ¿Sí? Acá lo que quiero decir Es que cuando hablamos De radiología No significa Que tengo que poner Un PAX Como todos conocemos O tengo que poner Reconocimiento de voz ¿No? Fíjense que hay Muchísimas cosas Que va a tener impacto ¿Sí? De realizar el estudio Y cómo va a ser Ese informe final Y qué es lo que quiero decir Acá Que de alguna manera Tenemos que incorporar Alguna herramienta A esta tarea Y actividad Eso es lo que va a permitir El tema De la efectividad En el servicio Entonces Tenemos que mirar El flujo del paciente Que hay cosas Que se hacen Previo al examen ¿Sí? Durante Se hace el estudio Cuando voy a hacer El informe Y después Cómo lo voy a visualizar Y quién lo va A visualizar ¿Sí? Un punto interesante Que acá Nosotros tenemos ¿Sí? Voy a poner ahora El puntero Es que Yo no puedo hacer Ningún estudio Si no tengo Una orden médica Entonces voy a poder Definir cada uno De los pasos Antes de entrar Cuáles son las herramientas Este Que vamos a tener Para digitalizar Un punto interesante Es de la misma manera Como yo recomiendo Vean En el En el Colegio de Radiología O en O en las comunidades Cuando definen Estándares También el Class La consultora Que hace análisis De De distintos sistemas De información ¿Sí? Específicamente Para la parte De imágenes Ya no se habla Más de PAC Se habla de Tener una plataforma De gestión de imágenes Y lo divide En cinco grandes módulos En la parte De captura De almacenamiento De visualización Interoperabilidad Y la parte De análisis ¿Sí? Entonces ¿Qué quiere decir Con esto? Que acá es No es ir A buscar Comprar Adquirir O desarrollar Una solución Sino En donde quiero Focalizar Una herramienta Si es desde el punto De vista De la captura De cualquier tipo De imagen Sea DICOM O no DICOM ¿Cómo la voy a almacenar De llevarlo adelante? ¿Cómo voy a hacer Esa visualización? Esa visualización Desde el punto De vista Del radiólogo Que sea una estación Clínica O una visualización Para el médico Referente Que sea una herramienta Solamente de visualización Para mirar el informe Y el estudio ¿Cómo voy a intercambiar Los datos Del De la imagen Desde el punto De vista De la interoperabilidad Si tengo que mandárselo A un radiólogo Si tengo que integrarlo Mandarlo a una historia Clínica Si lo tengo que mandar A una aseguradora ¿Sí? Tanto la imagen Como el informe Y la parte de análisis ¿Sí? Digamos Del punto de vista De la performance Del análisis Clínico O del análisis Administrativo Del servicio Estos son puntos Digamos Que quiero que se lleven A tener en cuenta Al adquirir Las distintas O desarrollar Las distintas herramientas Y Otra de las charlas Que hubo previamente En uno de los sponsors Que es El grado de madurez O de digitalización Que tiene la institución Como vemos En el hospital italiano Está Con la certificación EMRAM Nivel 7 De historia clínica ¿Sí? Electrónica Bueno También hay un nivel De madurez Desde el punto de vista De las imágenes Y como ven acá Digamos Cuanto la institución Maneja Digamos Desde el punto de vista De las imágenes clínicas Si Capturan Almacenan Todas las imágenes Que se generan En la institución ¿Sí? Si Tanto DICOM Como no DICOM No solamente Las que generan Los equipos ¿Sí? Si hay un flujo Digamos Automatizado Y digitalizado Y también En foco La seguridad Del paciente Si están todos Los servicios Integrados Y después Si esto Vamos subiendo El nivel De madurez Que se tiene En la parte digital Si incorpora Herramientas De análisis Este Clínico De la inteligencia Artificial Si hay herramientas Si hay herramientas De la toma De decisión O como intercambia Herramientas Digamos Esto también Son puntos A la hora De tener en cuenta Entonces Del punto de vista De la solución Digital Si vamos Para el lado De radiología Bueno Tener Describimos Cuáles eran Cada uno De los pasos De las tareas O actividades Que tiene el radiólogo Bueno Es encontrar ahí Qué herramientas Va a disponer La institución Para la preadquisición De imágenes Del agendamiento El tablero de control La protocolización De las imágenes Cómo voy a hacer La visualización En el momento De realizar el examen Y después Cuál es Después de la adquisición ¿Sí? Esto enfoco en dónde En el informe En el flujo de trabajo Cómo voy a hacer Esa colaboración clínica Cómo voy a hacer Dar de inteligencia A la generación Del informe Eso del punto de vista Del flujo Pero también De la parte operacional ¿No? De el análisis De por ejemplo Cuál es mi utilización De equipos ¿Sí? Cómo se está desempeñando Mi equipo Tanto los radiólogos Como los técnicos En determinadas instituciones En determinadas instituciones Cómo voy a hacer La gestión de dosis De cada uno De mis pacientes Si estoy haciendo Determinadas Investigaciones O el tema Del agendamiento Del uso Del equipo Y tanto también Por especialidades Hay distintas Otras especialidades Como cardiología Como oncología Que tienen Su flujo De trabajo Particular En donde también Hay otras herramientas ¿No? Para la detección Precoz En el momento Del diagnóstico Cómo voy a hacer El planeamiento De este tratamiento Y el seguimiento Lo mismo En oncología En hacer la definición La planeamiento La terapia Y el monitoreo ¿Por qué? Porque involucran Muchísimos datos Muchísimas actividades Y muchísimos roles Estas son las cosas Que hay que tener en cuenta Qué tipos de herramientas Incluir En esta tarea Obviamente Cómo voy a hacer Esa visualización avanzada Clínica ¿Sí? Si le voy a hacer Por una estación de trabajo De una modalidad Voy a estar mirando Todo el sitio Todo de las modalidades O en una red En una red de atención ¿Sí? Otro punto a tener en cuenta Es el repositorio Poder minimizar La cantidad de repositorios O sea Van a ver mucho El concepto de BNA Porque es Vendor Neutral Archive Poder almacenar Digamos Simplemente Cualquier tipo de imágenes ¿Sí? De datos clínicos Llamémoslo así Tanto sea DICOM Como no DICOM Y poder tener En un solo repositorio Como para poder Intercambiar ¿Para qué? Para intercambiar casos Tener reuniones multidisciplinarias Acceso a los médicos A los profesionales Y a los pacientes Eso es lo que uno buscamos De tener este tipo de herramienta Y que se pueda visualizar Desde cualquier lugar Y de cualquier dispositivo Para ser más transparente Digamos Porque el foco Eso no es la herramienta El uso de la herramienta En sí Sino del paciente O del caso que estoy Que se está tratando ¿Sí? Y acá algunas cosas En la eficiencia clínica Dentro de lo que es En el proceso de atención Tiene un impacto Si el médico está remoto O no Si está dentro del hospital O es un hospital de campaña Porque a veces se hace Digamos Otros sitios remotos Como para poder Llegar la atención ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer Esa lectura ¿Sí? En cada una de Las modalidades ¿No? De rayos Tomografía ¿Cómo voy a organizar Mi lista de trabajo Con una asignación automática En vez de que esté Una persona asignando A cada radiólogo Cómo informar Que de acuerdo A la condición Del paciente La especialidad Y otros parámetros Que definan Por reglas La institución Cómo poder hacer Esa asignación Y lo mismo Como la programación ¿Sí? Porque digamos O tengo atención A demanda O puedo hacer Una planificación Digamos Hacer una predicción Digamos Anticipada Para el uso De estos recursos Y acá bueno Uno de los ejemplos Digamos Donde uno Puede ver en acción De decir bueno Que se habló mucho De inteligencia artificial En la charla anterior También se explicaron Este tipo de herramientas Pero digamos Es En el momento De hacer la captura De la imagen Se empiezan a ejecutar Determinados algoritmos Donde van a hacer La utiliza El análisis De esa imagen Comparándola Con las anteriores Y digamos Y con la Digamos Información Que disponga De ese tipo De algoritmo Y ahí poder Aplicarlo A poder Tener La identificación De un hallazgo Dentro de esta imagen Sin que haya intervenido El radiólogo Pero a la hora Que cuando el radiólogo Abre este estudio Ya tiene un análisis Previo No significa Que esto va a ser En forma automática Lo que va Va a quedar Como informe Sino es como Que le está brindando Más información Al radiólogo Para tomar Una decisión O en la priorización De la lista De la lista De trabajo También un punto Importante Es que también Saber medir ¿No? Entonces ver El tema Del desempeño Del servicio De imágenes En cuanto a la utilización De equipos En la parte Del uso De los protocolos De cómo Está trabajando El staff Cómo está llevando Las agendas Con los espacios Que quedan Sin utilizar Del equipo ¿Sí? La utilización Acá Algunos ejemplos Más allá De la utilización Del equipo Después De qué áreas Del cuerpo Porque también Esto va a permitir Acomodar A los especialistas Digamos De cada una De las partes Del cuerpo En función A la agenda Y al tipo Del estudio Si tarda Más o menos Estas son Distintas Correcciones Como para Digamos Tener un objetivo De tener Digamos Más del 90% Del equipo Que esté En uso Cómo se están Utilizando los protocolos Que se definieron Al inicio Cómo están ahora Para ver los desvíos Y tener Las mejoras Cuáles son los objetivos De Digamos De cada una De las De los procedimientos ¿Sí? De poder hacerlo En tiempo Y en forma ¿Sí? Justamente Como para mantener Digamos Esa carga De trabajo ¿Sí? Las distintas Cómo se están Agendando Con los distintos Tipos de equipo Si tengo un equipo Más nuevo Que otro De cómo es ese rendimiento Porque va a permitir Tomar decisiones Si tengo que contratar Más especialistas O tengo que Comprar Un nuevo Resonador O cambiar El actual O hacerle Digamos Una actualización A este Digamos En este ejemplo Particular ¿No? A este resonador Como para tener Una mejor Este performance ¿Sí? Del punto de vista Del agendamiento Entonces Como conclusión Final Digamos Por un lado Entender Cuáles son Las actividades Que realizan Los radiólogos Y también Tener el entendimiento De todos los involucrados En la atención De salud No es solamente Brindar una herramienta Para la digitalización De la imagen ¿No? De cómo Cuáles son los desafíos Que tiene el jefe De servicio Qué pasa con el área De sistemas Que hay que involucrarla También en la ingeniería Los desafíos Que tienen Los radiólogos ¿Sí? Los médicos referentes Y el paciente Al final Y todo esto Es lo que va a componer El tema de dar Una Digamos Una solución Al final Para tener Productividad Y digamos Elevar Lo que Yo siempre digo El valor del radiólogo Y por al final Siempre En mis charlas Es como dejar Digamos Un mensaje ¿No? Si hablamos mucho De la gestión Del cambio De transformar Los hábitos ¿No? Pero hubo un invento ¿Sí? Que inicialmente Dijeron Sí Es muy bueno Usarlo Pero lo veo Muy difícil Su implementación ¿No? Porque Digamos Estamos metiendo Un intruso En la relación Médico-paciente ¿No? De De justamente A la hora De dar la atención ¿No? Y esto fue El estetoscopio ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el mensaje Final? Acá no es El tema de Incorporar la tecnología Sino que La tecnología Que esas herramientas No tecnologías Esas herramientas Sian usadas Sian usadas Y traigan un valor Tanto al médico Como al radiólogo A ver De incorporar Estas herramientas Porque si no Quedaría como Sería muy lindo Tenerlo ¿Sí? Así que bueno Muchas gracias No sé Andrés Si hay alguna Consulta o pregunta Muchísimas gracias Daniel La verdad que Muy interesante La charla Súper completa Lo que te quería Preguntar Era En base a A esto Lo que Apresentaste Al último Que es sobre Gestión del cambio ¿Viste que Los profesionales De la salud Y más Nosotros Los médicos Como que Somos muy reacios A que nos traigan Elementos nuevos O cosas nuevas O por ahí Uno tiene miedo A que La computadora O los sistemas De información Nos reemplacen O pensamos De que nos pueden Reemplazar Los que trabajamos En sistemas Sabemos de que no es Así que no es Esa es la Esa es la Más ahora El objetivo Más ahora En inteligencia Artificial Ahora están Asustados Todavía Lo que te quería Consultar Más que nada Una opinión tuya Personal Viste que La pandemia Es como que Nos obligó A acelerar La implementación De nuevos sistemas De información Para continuar Con la atención De los pacientes Porque Imagínate O sea Estuvimos En un confinamiento Casi durante un año Y La gente tenía que Continuar con sus tratamientos Con sus controles Y por ahí Implementar El cambio Tanto En el profesional De la salud Como en el paciente Por ahí puede ser complicado Porque puede haber Brechas Generacionales Puede Existir Diferencias En el acceso A los sistemas De información Tanto de un lado Como del otro Quería consultarte ¿Cómo es tu opinión Al respecto A la obligación De la gestión Del cambio Durante Durante la pandemia Sí Bueno Mira Partamos Digamos que La pandemia Sí Sirvió Como para hacer La transformación Digital Antes de la pandemia Pongamos Antes de enero Del 2020 Sí Cualquiera Cuando tenía que hacer Una presentación De mostrar La transformación Digital Las mejoras De hacer el cambio Sí Cuando uno armaba Una presentación Tenía cuatro o cinco Slides Para explicar eso Sí Hoy con el tema De la pandemia Nos ahorramos cinco Slides Porque no hay que Discutir Discutir eso Sí Sí Hay que preparar A la institución Sí El tema es Que con el tema De la pandemia Las instituciones Que empezaron A tener Esa transformación Digital Mucho antes Pongamos el caso Del hospital italiano Que estamos Sí No fue tan Digamos Brusco ese Ese cambio Sí Pero sí lo que trajo Que los usuarios Que utilizaban eso Eran mucho menos Y hoy Aumentó Entonces la crisis Que trajo Fue más de La parte de operación No en la parte del uso Sí Pero bueno Lo que sirvió La pandemia Fue como para mostrar Que estas herramientas No eran un concepto Qué lindo es tenerlo Como mencioné Como mencioné antes Sino que Cuando uno tiene que hacer La gestión del cambio Es mostrar Que esta herramienta Tiene un impacto En la atención Que le da Que le da Este El valor ¿Sí? Yo hace muchísimos años Este En la implementación De historia clínica electrónica Que estoy hablando Del año 98 ¿Sí? Porque era fácil Digamos Pensá Hace 16 años En las jornadas Del hospital italiano Duraban un día ¿Sí? Y era la experiencia Del hospital Y hoy si ves Todas las charlas Todo lo que hay Es algo increíble ¿No? Pero había un médico Que me decía Miren Si usted Si vos me podés Reemplazar esto Hablemos Y me mostraba El estetoscopio ¿Sí? Entonces ¿Eso de qué me sirvió? Que uno Digamos No tiene que ser Una No tiene que distorsionar El acto médico ¿Sí? Para llevar adelante Y no de historia clínica electrónica Digo De cualquier herramienta ¿Sí? Entonces El concepto de la gestión Del cambio Es mostrar ¿Sí? Cómo Incorporando este tipo De herramienta ¿Sí? Uno puede tener Un Digamos Le da Más elementos Al médico Y hago al médico En general ¿Sí? Para llevar adelante esto Y también tomo Lo que hoy habló Este Fernan A la mañana No es solamente De incorporar la herramienta Porque el médico Piensa No solamente Digamos En el paciente Sino también En su situación Socioeconómica ¿Sí? En su ambiente Entonces Cuando nosotros Podamos Digamos Le demos A ese médico A esa enfermera ¿Sí? Este tipo de herramienta Pero que no distorsione Ese acto médico Ahí uno va a tener La adherencia ¿Sí? Si uno va por imposición Digamos Y puede lograr algo Pero el tema Es sostenerlo En el tiempo No como que se empiece A utilizar Entonces La gente Va a empezar a utilizar Este tema De las herramientas Cuando le dé valor En su trabajo Día a día Y digamos El tema De la pandemia Lo que hizo Fue obligar Digamos A que tendrían Que utilizar De esta manera Pero también Hubo una presión Para los departamentos De sistemas ¿Por qué? Porque ahora estaban pidiendo Quiero tener este acceso Quiero tener todo esto Y después Las instituciones Se encontraban Que no tenían conectividad No tenían Este Digamos Los equipamientos Las últimas versiones Entonces después De la decisión Te acordás Hace dos años Que te traje el presupuesto Para cambiar los servidores No teníamos espacio En disco Y me dice Sí, pero era mucha plata Claro, pero ahora vos querés hacerlo Y yo lo hacía paulatino Bueno Es digamos Lo que trajo la pandemia Fue eso Que a partir de ahora Cualquier proyecto ¿Sí? De incorporación Yo le digo De herramientas En el proceso de atención Ahora Digamos Va a tener Lo que siempre se presentaba Desde antes ¿No? De lo que era La transformación digital Bien Perfecto Perfecto Daniel, eso es lo que hablábamos Con Sofía En una de las primeras charlas Que Del de la tarde Que justamente La transformación digital O sea, fue como obligada Por la pandemia O sea, eso fue Entre comillas Entre comillas Un beneficio Para nosotros De la pandemia Y ahora es como que Pero existían de antes Esas herramientas No es que por la pandemia Sí Claro Si bien existían Era como pensado Como un complemento Para la atención Pero ahora digamos La pandemia obligó A todo A todo el personal de salud A conocer De que esto existe Y de que sí Es realmente útil Y por ahí También nos sirve Como disparador Para nuevas ideas O nuevas implementaciones O incluso nuevas investigaciones Pero vas a tener Una exigencia Porque ahora Vas a querer Hacer más cosas El hospital Se diferenciaba De tener Telemedicina Tener Este Digamos Atención virtual ¿No? Mi mamá es socia Con 76 años Del plan de salud Y ya está teniendo Dice No, no Hagámoslo virtual Así no tengo que ir Al hospital Va a haber empezar Una exigencia De que cuando vos solicites Un turno Y lo tenías A las 3 de la tarde Vos estás llegando 3 menos 5 Te va a exigir Que estés a las 3 de la tarde Y ahora Otras instituciones Se igualaron Porque todas Tienen un portal Entonces ahora Se tienen que Se tienen que Reconvertir En qué más Servicios Le ofrecen Al paciente Para que no pierdan Tiempo En la institución De salud Porque estando afuera Veo que tengo Mejor la atención Fíjate La receta electrónica ¿A quién te hubieses pensado De ir a una farmacia Mandarle por WhatsApp La receta En fotocopia ¿Sí? O una foto Para que te den El medicamento Acordaste Hace 5 años Cuando fue la implementación De la firma digital Que el tema estaba De la letra Que tenía que ser manuscrita Hoy está manuscrita Y está digital Vos fíjate Ese cambio Que trajo La pandemia Que podemos ir En electrónico A comprar un medicamento Perfecto Muchísimas gracias Daniel No, por favor Gracias a ustedes Hola Daniel Buenas tardes Espera No te vayas No te nos vayas ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias Primero felicitaciones A tu mamá Si con esa edad Y hace la consulta virtual La felicitamos Muy bien Una visión En segundo lugar Te felicito Sobre todo Te felicito Como radióloga Porque la verdad Es que en tu presentación Hay una diapositiva Que incluye Que incluye todos los procesos Que hace el radiólogo Como bien dijiste Desde leer la letra Ilegible De la receta Que nos mandan Y por ahí Corregir el protocolo Que nos piden Porque nos mandan Un diagnóstico Pero con un protocolo Que por ahí No es el que aplica Ver ese paciente Contextualizado Y darle lo que necesita Hasta después El seguimiento El estudio comparativo Y demás Hay muchísimos procesos Y en general Cuando Desde otras especialidades Cuando se piensa En al radiólogo Se piensa en una persona Viendo una imagen Y dando un diagnóstico Exacto Es muchísimo Dar un servicio De calidad Y ser por supuesto Un profesional Y comprometido Incluye muchísimas Otras cosas Sí Así que bueno Te felicito Es la primera vez Que veo tan bien Sintetizado Todos los trabajos Del radiólogo Bueno Te digo que Te digo que Muchos miden Lo que se dice El tiempo De que se está El informe Desde que el paciente Se hace la agenda Pide un turno O se hace el estudio Para mí La eficiencia es Desde que el médico Referente solicitó Solicitó Hacer el estudio Hasta que el médico Referente Está leyendo el informe Ese es el tiempo Digamos Ahí se tiene que Minimizar Ese tiempo Porque en el medio Entra mucho La disponibilidad De hacer el estudio Del seguimiento Porque no todo es Digamos Muy acostumbrados Cuando uno tiene que hacer Un chequeo Una rafía de tórax Pero cuando uno está En un tratamiento oncológico Para ver si creció o no El nódulo Uno tiene que tener Los estudios comparativos Vos fíjate Se habla mucho De inteligencia artificial Pero hay muchas instituciones No puede tener El estudio actual Y los anteriores Todos relacionados Y ahí no es Ni inteligencia artificial Ni una red neuronal Ni nada Es tener asignado Digamos Yo estoy viendo El estudio actual Y poder compararlo Con los anteriores Una mamografía Si viene La Digamos La campaña En octubre Siempre de mamografía Que una mejor Una institución Que pueda hacer Un informe De mamografía Comparando el estudio Actual Con todos los anteriores Para ver si En una microcalcificación Ahí está Digamos Lo que yo digo El valor De la herramienta Imponerle al radiólogo Que tenga Utilice el micrófono Para reconocimiento De vos Y digamos Meterle Y que él No vea Cuál es El valor No lo van a utilizar Y se van a resistir Bueno Y lo otro Entonces Quería destacar De tu charla Que te felicito Por lo segundo Y es este Cambio de paradigma Que venía Por ahí Más despacito Que sacaba Este modelo Médico Hegemónico Que sacaba Por ahí El médico Del centro De la escena Y ponía Al paciente Bueno De un día Para el otro Cambió totalmente Todo esto Que vos Planteaste Y también Andrés De todas Estas instituciones Que se tienen Que reconvertir Porque tienen Por ahí Un paciente De alta complejidad De inmunocompromiso De edad avanzada O de cualquier factor De riesgo Que ya no puede Venir a la institución De salud Pero Se tiene el compromiso De dar continuidad De cuidado Nos pasó a nosotros Como le pasó A todos los otros Centros Pero como vos decís Algunos están Más preparados Y otros Los agarró Totalmente desprevenidos Y bueno Y los obligó Por ahí A hacer ese cambio De un día Para el otro Ese es otro concepto Que destacó Dejamos Cada vez más De centrarnos En un producto Para el médico Y comenzamos A centrarnos En un servicio Para dar atención De calidad Al paciente Mismo esto Que vos decís De poder darle Al paciente Los estudios Disponibilizárselos Porque después De todo Como dice la ley Y no siempre cumplimos La información médica No es de la institución Sino que es del paciente Puede cambiar De institución Y debería poder Llevar consigo Toda su información De salud Sí Mira nos quedan Dos minutitos Para aprovechar Quería también Decirte esto Que también algo Que me impactó En la RCNA En el año 2018 Que fue una charla De cómo mejorar Los informes Hoy se habló De el portal Del paciente No, no El paciente Que no venga Ahora imagínate Un paciente Que está Hiperconectado Mañana en la charla Inteligencia artificial Voy a citar el ejemplo Pero está Hiperconectado Donde empieza A cuestionar Al médico Que le está pidiendo Porque él vio Por internet Otra cosa Pero imagina Uno que esté leyendo Un informe De radiología Si se ve Un carcinoma De esto De grado 5 Imagina El paciente Leyendo eso Entonces Lo que planteaba Este trabajo En el 2018 Es tener El informe Pero una interfaz Para el médico Y otra interfaz Para el paciente Para que Más o menos Pueda De una manera Estaban ya planteando Esto De tener Otra visión Pero por ejemplo Hoy sí Se abre el portal Y todo entra Y cuando empiezan A leer Claro Marcan Marcan Lo que quiso Es el radiólogo Lo ponen en Google Y empieza Ah no Este es un síndrome Y se está Quedó infartado Del paciente Así que Bueno Gracias por el feedback No por favor Esa es otra cosa Que destacamos Porque a veces También como radiólogos Uno tiene que ser claro Pero no tan claro Porque quiere ser claro Con el profesional Pero si el paciente Como vos decís Llega a ver el informe antes Entonces va a venir A golpearnos la puerta Y por ahí desencarar Todo Algo que por ahí No es adecuado Si uno no es el médico De cabecera O si uno no tiene Todo el paciente En contexto Y otra cosa Le viene el mail Ya está tu estudio listo Y se lo mandamos Al médico De referente ¿Y qué hace el paciente? Un sábado Le mando un whatsapp Escúchame Ahí te llegó Mi informe Decime qué es No, yo como médico No, ¿sabés qué? Agarrá Pedí turno Vení Y lo vemos Hoy, por ejemplo Algunas obras sociales Están reconociendo Como una tensión Consultar Una Digamos El correo Para mirar Un informe Pero también pasa eso Eso fue un trabajo En el 2016 En la RCNA también Del tema de los portales En agarrar y decir Pero verdad Yo estoy siempre Adelante del paciente Y ahora me mandan Mensajitos ¿No? Es cierto Es cierto Lo de la comunicación informal Está pasando A ser no tan informal Exactamente Porque es la única Que tenemos En pandemia Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchas gracias A estar acompañando Nuevamente Bueno A disposición Para lo que quieran ¿Sí? Ok Muchísimas gracias Daniel, un gusto Chao, gracias 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 Gracias